Bien, gracias a Dios esta mañana tuvimos la concurrencia de todos los niños, fueron varios los que vinieron, al igual que los papás, los acompañaron a los chiquitos en el primer día de clase. Esta mañana las actividades, se inició las actividades con el acto de inicio, de apertura del ciclo lectivo, y luego tuvimos una reunión informativa con los papás. ¿Cómo fue la concurrencia por parte de los niños? Sí, estuvo muy buena, sí, vinieron la mayoría de los niños, son pocos los que no asistieron. Bien, ¿en cuanto a la plantilla docente? También está completa, y esta tarde tenemos el acto que corresponde del turno tarde, ¿no? En cuanto a todo lo que es el predio de la escuela, que también comparten con otras escuelas, como las manualidades, y también la escuela de adultos, ¿cómo está este tema? Y sí, bueno, las condiciones edilicias, nos damos con la sorpresa de que estamos teniendo inconveniente en la parte de electricidad, en el sector más precisamente que usa el nivel secundario, el nivel adulto y el nivel primario también, pero en el turno tarde. Es un sector que quedó sin luz. Ahora, ¿se puede buscar una solución por parte también de la gente del nivel de adultos que tienen la carrera de electricista? Y sí, siempre le solicitamos al director, pero por supuesto acaba recién de salir una nota al municipio solicitando la asistencia de un electricista para que a ver si no soluciona la problemática, ¿no? Bien, ¿es grave este tema? O sea, la falta de luz, sí. Más adelante, claro que sí. Y aparte de eso, que en este momento que está un poquito caliente, se necesita el ventilador y los chicos también. Eso, digamos, les hace falta. Me refería a si es que abarca a un gran sector de la escuela este corte de luz. En el sector del edificio antiguo, o sea, en el sector viejo del edificio que tiene mayor cantidad de años, ¿no? ¿En cuanto, con respecto a los baños? Y los baños, bueno, están en las mismas condiciones también, el sector viejo, digamos, del edificio viejo, ya eso ya tienen conocimiento los de infraestructura escolar, inclusive nos visitaron en el mes de diciembre, justamente con el señor de relaciones institucionales del municipio, el señor Cardoso, y bueno, vieron las necesidades de reparar el tema de los baños, cocina, el playón deportivo, se les dio a conocer todas las necesidades de la escuela. ¿Mucho el trabajo que se tiene que realizar en los baños? Sí, es un trabajo prácticamente construirlo de nuevo, porque están en muy malas condiciones. ¿Qué se espera ya para este año lectivo? Bueno, siempre dentro de lo pedagógico, los docentes preparados ya, tuvimos nuestras reuniones, nuestros proyectos que se armaron, digamos, se trabajó dentro de lo pedagógico y se va a seguir trabajando, lógicamente, ¿no? Tenemos proyectos institucionales que también no los quiero dar a conocer, porque faltaría acordar bien con algunos docentes cuáles proyectos institucionales se llevarían a cabo. En cuanto a lo edilicio, sí, hay necesidades, como le digo, de reparar, de dar solución al tema de baños, al tema de cocina, que es la cocina, tenemos un espacio muy reducido, y al tema del playón deportivo, también que no está en condiciones para que los niños hagan deporte, ¿no? No, gracias a ustedes por visitarnos, y bueno, a los niñitos también les hemos dado la bienvenida, y por supuesto, siguen abiertas las inscripciones para todo aquel niño que quiera venir a nuestra escuela.